El taller de videoclip no solo comprende tratar el manejo de una cámara, el manejo de las luces o el manejo de la edición, sino también me interesa despertar en el alumnado el interés o la iniciativa de darse cuenta que hay una escena musical, local en el país, en la capital en este caso, que es necesario ser promovida. También es importante recalcar que en este curso se intenta despertar esa conciencia en los chicos para que ellos sean los propios gestores de una actividad cultural que es un poco deficiente, lenta y necesita movilizarse más. Apoya tu escena musical creando verdaderas piezas de arte audiovisual.